Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! En capítulos anteriores... ¿24 horas para abandonar el centro? Llevaba años sin ninguna relación contractual con el centro. ¿Pero 24 horas desde cuándo? Era un fallo del sistema. Inmediatamente. Hoy, el sueño del unicornio. ¿Qué te han servido los años metidos en tu zulo? Las noches en vela, las becas, las horas de estudio. ¿Qué años soñando con que comprarías tu casa? Se acaba el contrato y te bajas a la calle sin nada. Nunca había sentido penas tan grandes. ¿Qué te toca sufrir una crisis salvaje? Tú te lo has currado y has ido esforzando. Ya lo has hecho todo. Pero... ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? Me lleva los nervios. ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? Ya, ya. La ciencia no te quiere. La industria no te quiere. En el exilio no te quiere. No, que no, que no te quiere. Nadie te quiere. Es difícil vivir de la ciencia. Vamos a tomar conciencia. Así, así. Ten paciencia. Sigue así. Papi, estoy pa' ti. Te dirá. ¿Qué carajo hago yo aquí? Los contratos no salen de los no. Son tan raros como un unicornio. No pierdas el enfoque. Quizás puedas dar clases en un cole. Aunque a ti no te mole. Es lo que hay, baby. Nunca habías sentido penas tan grandes. Te toca sufrir una crisis salvaje. Tú te lo has currado. Te has ido esforzando. Ya lo has hecho todo. Pero... ¿Y la plaza pa' cuándo? 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 He sido un astrónomo muy malo. No te queda na'. Quizás puedas opositar. Ponte en eso ya. Si no, papi, echa pa' allá. No te quedes parado. Vamos, chaval, arranca. Afronto la maleta. Y vete pa' Salamanca. Las mujeres. Mejor mira pa' otro lado. Seguir haciendo ciencia. Está bien complicado. Nunca habías sentido penas tan grandes. Te toca sufrir una crisis salvaje. Tú te lo has currado. Te has ido esforzando. Ya lo has hecho todo. Pero... ¿Y la plaza pa' cuándo? No me lo repitas más. ¿Y la plaza pa' cuándo? Queremos un poco calcina ya. ¿Y la plaza pa' cuándo? Me llamo bien. ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? No me lo llevo en el tronco. ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Y la plaza pa' cuándo? ¿Talamanca? Continuara. Dale fuerte, mijito. ¿O no? ¿Vale a dar una plasta? ¿Y pues? ¿Atrónomo indignado?